Utilizar las toallas de algodón tiene bastantes beneficios. Uno de ellos es conocer un poco mejor cómo es tu menstruación. Hay muchas mujeres que experimentan cada mes irritaciones, alergias, infecciones, que son alérgicas a los productos desechables, entonces definitivamente vamos a mejorar nuestra salud. Por ejemplo, hay mujeres que experimentan después de utilizar seis meses los productos de algodón, por ejemplo, tienen menor cantidad de flujo, menor dolor de ovarios, eliminan los malos olores, las alergias y todo ese tema de irritación que les puede molestar. Luego estamos hablando que estamos ayudando en gran manera el ambiente, estamos reduciendo nuestra huelga, dejando de desechar tanta basura. Como mujeres, nosotras desechamos más de 4.5 kilos a cada tres años. utilizamos gran cantidad de productos desechables, entonces definitivamente colaboramos en reducir nuestra huella. Después lo que es ahorrar dinero, definitivamente usted va a ahorrar gran cantidad de dinero. Las toallas de telas es una inversión que ya en tres meses vas a poder recuperar tu dinero. También vas a apoyar lo que son productos nacionales, artesanos, nacionales, emprendedores pequeños. Si vos estás interesada en utilizar esos productos alternativos, son los productos desechables, que debes mejorar tu salud, reducir el impacto ambiental, definitivamente es informarse. Hay muchas experiencias de mujeres online, tanto negativas y positivas, vas a ver que la mayoría son positivas. Es informarse, conocer cómo se utiliza, cómo funciona. Vos podés tener la misma seguridad al utilizar las toallas desechables, la misma capacidad de absorción, la misma seguridad de que no se te va a pasar cuando estés trabajando, estudiando, cuando estés en la casa. Vos vas a, definitivamente vas a hacer un cambio muy positivo en tu vida. Y lo importante es que con tu cambio, vos vas a motivar a otras mujeres que también se animen, eliminando lo que es el tabú que tiene la menstruación. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.